que no tienen nada que ver. Hablar sobre el impacto de Internet en la radio, desde luego, para mí no es una labor nada cómoda. Primero, porque estamos ahora mismo en medio de la riada y no sabemos dónde nos va a llevar. En estas circunstancias, lanzar profecías es hacer, pues, seguramente oposiciones a algún ridículo. Y segundo, debo confesar que Internet, a mí, ahora mismo, en el puesto en el que estoy, me plantea también sentimientos ambiguos, ya que tiene efectos más negativos que positivos sobre los hábitos del consumo de radio, del que yo vivo, del presente, de los oyentes convencionales, por los que me mide el Consejo de Administración y por los que me mide el EGM. A pesar de eso, en el corto plazo, también trabajamos en paralelo para captar nuevos oyentes en la radio convencional. De hecho, somos la única radio que estamos captando ese tipo de oyentes en la franja de tarde de Toni Garrido, Asuntos Propios, entre las 4 y las 7. Y como radio pública, y centrados en los especialistas, en hacer radio especializada, pues, en Radio 3, o en Radio Clásica, tenemos muchísimas más entradas que las que tienen otras radios. De hecho, en algún ranking estamos ocupando la segunda posición. En Radio Nacional, pues, aunque no vivimos o morimos por el estudio general de medios, pero tampoco nos quedamos indiferentes ante los resultados que nos den cada cuatro meses. Evidentemente, nos encanta saber que, gracias a la red, tenemos una audiencia global. Se nos puede escuchar en los cinco continentes. Eso es verdad. Pero no debemos olvidar que eso nos obliga a medirnos con prácticamente todas las emisoras del mundo. Créanme si les digo que es difícil competir, por ejemplo, con la BBC, cuyo presupuesto multiplica varias veces el nuestro. Además, ahora también rivalizamos con los mismos buscadores de Internet a través de nuestro sitio. Antes, cualquier noticia dramática nos impulsaba a encender un receptor de radio, el mítico transitor, ya que se consideraba la radio como el medio más rápido, con mayor capacidad de reacción ante lo imprevisto. Y actualmente, en la misma situación, puede ocurrir que muchos curiosos tecleen antes Google que sintonicen una radio, o escuchen la radio a través de Internet. O sea, no son incompatibles, pero, desde luego, vamos de la mano. El ordenador ahora mismo, en muchas generaciones, sobre todo en las nuevas, ocupa el elemento central en la vida de muchas personas. Y la red facilita, otro de los signos de los tiempos, la atomización de las audiencias, la fragmentación por intereses, de eso sabe mucho el amigo Ricardo. La radio generalista pierde fuerza ante esos internautas que se agrupan por afinidades, que crean sus propios grupos autosuficientes y que se contentan con esos pequeños lugares oscuros, esos nichos. No obstante, confiamos en que Internet pueda ser nuestro aliado, el aliado de la radio, para el futuro. Las páginas web ayudan a fidelizar a nuestra audiencia y, obviamente, nos ofrecen la opción del podcast. Sirve como metáfora del momento actual que vivimos. El consumidor, es decir, el oyente, decide cuándo nos escucha, cómo nos utiliza, y para eso estamos, y más desde una radio pública. Se trata de un cambio revolucionario, obviamente, la radio ya no se evapora en el aire, está grabada, disponible, y, además, el oyente adquiere un mayor grado de soberanía sobre lo que recibe. Tenemos unos oyentes más atentos, más exigentes, y esto es importante, más fieles también a determinados programas, y, en definitiva, a la emisora. Lo que está ocurriendo con la prensa escrita, por ejemplo, es un fenómeno que tampoco está o debe estar ajeno a esta mesa o a estas jornadas. Se han convertido Internet en proveedora gratuita de servicios y eso ha sido un detrimento de muchas cabeceras. Eso también es una realidad, y aunque miremos al futuro, vivimos del día a día. Prosperan las empresas de telecomunicaciones, pero a los medios de comunicación, no a todos, hay algunos que sí, pero a todos no les salen las cuentas. Y ahora mismo es una relación, no sé si decirlo, con tanto internauta, parasitaria, en algunos casos, donde unos engordan y otros se encogen, y la cuerda se va a romper, desde luego, por la parte más débil. Pero los periodistas, los que trabajamos en la creación de ideas, lo que nunca debe agotarse, tenemos que centrarnos en lo que transmitamos. Y, desde luego, en colocar contenidos, ser una fuente inagotable de contenidos, da igual el medio que utilicemos. Eso yo creo que va a ser lo más importante. Debemos extraer algunas enseñanzas para el mundo de la radio. Hoy no solo competimos con otras emisoras, sino con un mundo virtual que ofrece millones de opciones para consumir nuestro tiempo. Y tiempo es lo que seguramente más nos falta. Hasta ahora creíamos que la radio era compatible con el uso del ordenador, en muchos casos sí, pero es verdad que hay un oyente tradicional que lo ve pasar, que ni se para. Y esos son los que básicamente mide LGM. Lo es, pero Internet también disputa nuestro monopolio del oído. Lo saben bien en las emisoras de música que se enfrentan a servicios como el que nombraba ahora mismo Rosalía. Verdaderos hilos musicales a la carta y que deciden, aunque no lo creamos, lo que quieren que escuchemos. Y eso también es una realidad. Bueno, pues frente a semejantes enemigos, la única opción es subir el listón, hacer una radio mejor, que refuerce nuestra capacidad de seducción, nuestra autoridad, como ahora mismo segundo medio más seguido en todo el país. En el caso de la radio musical, pues potenciar la fiabilidad de los prescriptores, su predisposición para bucear en ese océano de la música disponible y buscar lo mejor. Si hablamos de otros modelos de radio, apostar por las virtudes intrísecas del medio, su agilidad para informar, su potencial para comunicar ideas, la voluntad de acompañar, su posibilidad de despertar la fantasía. La radio que llena el tiempo con mucha tertulia, con demasiada conversación, pues la que sirve de correa de transmisión de los gabinetes de comunicación únicamente, pues la radio incluso que va a remolque de los medios escritos o de la propia televisión, es la radio sin imaginación, y esa desde luego yo creo, o el equipo en el que estamos trabajando, creo que tiene los días contados. En realidad el gran problema de la radio del siglo XXI es la captación de nuevos oyentes para mantenerse como medio que lidera también el mercado. Están creciendo generaciones que no se interesan por la radio o incluso que piensan que es un medio antiguo, más propio a veces de sus padres o de sus abuelos, y los que estamos a caballo entre generaciones, pues debemos hacer el esfuerzo porque convivan las generaciones y los que encima estamos luchando por la gestión de estos medios, pues tenemos que captar la atención de todas las generaciones, no desperdiciar las que están ahora mismo, no darles la espalda y luego despertar el interés de los que vienen. Antes podíamos creer que un adolescente cuando se encerraba en su habitación encendía un receptor de FM y hoy no nos hacemos esas ilusiones ya porque es verdad que los tiempos cambiaron. Lo más seguro es que esté conectado a las redes sociales de internet, revisando su perfil o chateando con los amigos o intercambiándose fotografías. Igualmente puede estar jugando online, chequeando páginas o bajándose archivos y pueden ser actividades tan absorbentes que no se le ocurra escuchar o sí la radio simultáneamente. Probablemente tenga seleccionada la música que quiere y esa es la que escucha, pero no la radio que se produce ahora mismo. Sin embargo, es verdad que los sociólogos y los que no lo son nos dicen que las generaciones, la adolescencia y la juventud son etapas que no son eternas, desde luego. Y con un poco de suerte, pues sus protagonistas se incorporan al mercado de trabajo. Algunos se casan, otros viven en pareja, otros se independizan. Y las situaciones cambian. También su forma de vida, su visión del mundo, las prioridades del ocio. Y ahí está la oportunidad para la radio, para las emisoras capaces de rentabilizar su marca y actualizar el prestigio. Hablo de una radio que sepa mantener la buena factura técnica, y eso da igual por dónde se emita. Su capacidad para enganchar, y ahí está la suerte de los programadores y de acertar con esos contenidos, de los guionistas y de los creadores audiovisuales, en radio y también ocurre en televisión, y servir las necesidades que tiene el oyente. El reto es así de inmenso. Tenemos que reinventarnos a nosotros mismos sin renunciar a la esencia. Esto, digo, es la cara B de lo que han estado escuchando ustedes en estas jornadas. Y desde luego, yo creo que es una foto fija de lo que ocurre ahora mismo en el mercado. Y nosotros tenemos que hacer radio para los que la escuchan actualmente, pensando en las nuevas generaciones, pero no olvidándonos de lo que nos da de comer ahora mismo. Y la idea es que, bueno, los grandes grupos como Radio y Televisión Española, pues cada departamento se ocupe de una vía, de un área, y que trabajemos desde mucha sinergia y que seamos siempre complementarios. O sea que, yo no sé si esto es apretar un poco el acelerador. Y no pongo en cuestión nada, pero sí quiero llamar la atención de que no solamente con los soportes y...